hola chicas y chicos como están bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo vídeo de será cierto eso hoy día les vengo a hablar de una base que es parte de mis favoritos del mes de marzo y estamos hablando de la base naked skin one and done hybrid complexion perfecto con spf 20 de la marca urban decay ok esta base me la mandó de regalo urban decay hace aproximadamente un mes más o menos y la he venido utilizando todos los días desde que la probé chicas porque en verdad a ver es que no sé cómo explicarles bien porque es una cosa extraña pero les voy a leer un poquito qué es lo que dice urban decay con respecto a esta base porque es una base pero en verdad no es una base es una crema anti arrugas es un protector solar es todo en uno pero les voy a leer un poquito lo que dice pero antes de eso quería comentarles que el empaque me encanta el empaque es un tubo blandito como pueden ver es de plástico pero tiene pampo me encanta me encanta que tenga pampo sumamente como no pesa nada cuesta 34 dólares en eeuu aquí en lima en saga falabella porque ahora urban decay vende en el módulo de saga falabella en el jockey plaza no sé chicas tendrían que entrar a la página de saga falabella y ver el precio pero en eeuu el precio base es de 34 dólares tiene 1 2 3 4 5 6 colores nada más me hubiera gustado que urban decay saque un poquito más de colores son muy poquitos los colores pero entiendo por qué porque realmente lo único que tienes que hacer es encontrar un tono parecido a tu piel y esto se va a adaptar a tu tono de piel porque no tiene mucha cobertura pero eso lo vamos a ver más adelante tiene o viene en 1.3 onzas fluidas lo cual está excelente porque viene un pelito más o un poquito más de lo que normalmente viene en una base no quería comentarles que urban decay tiene muy buenas bases ya he hecho varios reviews de las bases de urban decay si no lo vieron voy a poner arriba este aquí el que estoy colocando arriba es el naked en la naked skin foundation que es una de mis grandes favoritas también de de la vida y la otra que también me gustó muchísimo para las chicas que buscan un poquito más de cobertura de larga duración pero que se te vea natural es la all nighter foundation que la voy a poner ahí arriba todos esos son reviews chicas de las otras bases de urban decay así que si no lo vieron vayan a verlos perfecto urban decay describe este producto como un producto multiuso por eso se llama one and done o sea uno y listo supuestamente urban decay dice que no hay que ponerse hidratante tampoco se necesita uno poner un primer y tampoco necesitas ponerte bloqueador solar y mucho menos base de maquillaje porque todo está aquí acá tienes el hidratante acá tienes el primer aquí tienes el bloqueador solar y tienes la base incluida por eso se llama one and done el primer día que me la puse chicas y la probé me puse primero el embrelis me hidrate bien la piel pero sin embargo no me gustó cuando lo aplique con hidratante efectivamente no hidrate en su piel antes de poner esta base porque no va a pegar no fija luego me saqué el hidratante o al día siguiente me lo puse sin hidratante y la piel la sentí mucho mejor o sea siento que fijo mucho mejor en mi piel es una base que seca en la piel y se queda fija como les digo no hay necesidad de poner polvo si tienes piel grasa yo recomiendo que le pongas polvo es un producto creo yo para todo tipo de piel pieles grasas pieles mixtas pieles secas lógicamente si tienes piel muy grasa vas a tener que digamos retocar un poquito más en digamos en diferentes transgursos del día con un poquito de polvo con esos papelitos secantes para secar tú digamos para que te elimine la grasa pero el producto va a quedar fijo en la piel supuestamente dura ocho horas y yo le he usado por más de ocho horas y yo que tengo piel mixta chicas me ha durado como por 10 horas intacta en la piel ok pero ahora sí les voy a leer un poquito lo que dice urban decay eso es en inglés así que voy a tratar de traducir elimina imperfecciones y empareja la tonalidad de tu piel estoy totalmente de acuerdo excepto que no es que elimine imperfecciones yo creo que las atenúa ok ojo pero sí empareja la tonalidad de la piel definitivamente es hd totalmente de acuerdo yo ahorita lo miro en un espejo de alto aumento que tengo acá y no la puedo detectar en la piel deja ver mis manchitas deja ver algunas pecas muy natural pero te deja la piel linda en verdad es de alta tecnología no pesa es sumamente leve totalmente de acuerdo dura hasta ocho horas se siente maravillosamente bien en la piel en verdad no es que se sienta maravillosa bien en la piel simplemente no se siente parece que no tuviera nada en la piel pero siento mi piel como hidratada me gusta mucho la sensación ok la piel se ve más firme más radiante y tiene bloqueador 26 colores para encontrar tu tonalidad de piel dice también urban decay que hicieron un estudio con muchas personas y estas personas después de algunos meses de uso encontraron que les duró hasta ocho horas encontraron una significante significante diferencia en la textura de la piel la sintieron más firmes después de 12 semanas y que vieron sus poros mucho más reducidos después de ocho semanas de uso no tiene aceites tiene cpf 20 y tiene un montón de componentes en verdad que le hacen bien a tu piel ok urban decay siempre 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 chicas incluye dentro de su maquillaje componentes que le hacen súper bien a la piel así que es una marca que en verdad que te cuida la piel a pesar de que es maquillaje es 100% vegana y no testa en animales así que en verdad para todas esas chicas que les interesa eso es la marca perfecta no es una marca barata chicas es una marca que es un poquito cara es levemente más cara que mac inclusive pero es muchísima mejor calidad definitivamente así que bueno vamos a pasar al demo para que vean cómo me gusta aplicarla y para que vean lo fácil que se aplica en la piel voy a aplicarlo en un lado del rostro para que puedan ver la diferencia y nada ya volvemos bueno como pueden ver ahorita estoy con la cara totalmente lavada y no me he puesto ni siquiera hidratante porque siento o por lo menos como urban decay dice que esta base es o igual o sea todo en uno no necesitas hidratante ni primer nada todo lo tienes acá así que realmente vamos a probar qué tal funciona así que bueno yo ya sé por qué ya le he venido usando bastante pero lo que voy a hacer es ponerme un pan que es eso y para la aplicación voy a utilizar una brocha yo no aconsejo utilizar beauty blender con este este tipo de base porque la beauty blender se va a comer todo el producto chicas y en verdad es de tan bajita cobertura que van a tener que aplicar 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 más si quieren conseguir un poquito de cobertura así que voy a tomar mi brochita este es de urban decay esta es la f 105 óptico blurring y como esto se supone que tiene primer un primer incorporado también se supone que debe disimular los poros entonces quiero que vean porque la cobertura va a ser baja chicas no es una base de una cobertura muy alta esto es para una chica que quiere protegerse la piel pero no solamente protegerla sino hidratarla y digamos cuidársela porque esto es una crema de cuidado de la piel tiene bloqueador solar y todo pero bueno eso ya se los conté lo que quiero primero es que vean la aplicación no estoy frotando porque si froto no voy a conseguir cobertura entonces lo que quiero es conseguir la mayor cantidad de cobertura y eso lo voy a lograr dando como que golpecitos ok supone un poco en el párpado y en la frente y ese único pump me alcanza para solamente la mitad del rostro ok pero vean realmente es tan natural tan bonita hay que trabajarla no es que haya que trabajarla muy rápido pero se seca de una manera prácticamente instantánea en la piel entonces si hay que ser un poquito rápidos para difuminar no es como una base de larga duración mate que se seca instantáneamente pero si llega a secarse un poco pero si te da tiempo de difuminar difumina súper fácil chicas el otro lado lo voy a hacer con los dedos para que vean porque en verdad siento que se difumina mejor con los dedos que con broche inclusive pero ya está vean la diferencia este lado no tiene nada y este lado tiene la base el acabado como les digo seca bastante rápido pero te da tiempo de difuminar no es 100% mate pero tampoco es muy luminosa y no se siente muy pegajosa en la piel en verdad podrías no ponerte polvo si si no quisieras con esto pero si tuviera la piel muy grasosa yo creo que si es mejor poner un poquito de polvo yo no lo voy a poner porque a mí me gusta que tenga con un brillito bonito pero de hecho mirándolo aquí en la en el espejo si veo la diferencia así que voy a pasar rápidamente a hacer el otro lado y vamos a terminar con mis conclusiones sobre esta base listo chicas como pueden ver la base se ve sumamente natural he tenido que usar un corrector de ojeras porque esto no te cubre las ojeras y como les digo chicas si están buscando una base que sea cubriente esto no es para ti esto es para una chica que tiene buena piel o no necesariamente tiene buena piel de repente hay chicas que no les interesa que les cubran imperfecciones del todo no es una base que atenúa los poros que te los cierra con el constante uso eso yo no lo digo lo dice urban decay es una base que va a hacer que tu piel se vea más firme con el uso eso yo no lo digo lo dice urban decay pero sí les puedo garantizar que es una base que es sumamente natural si quieren algo para todos los días para ir a trabajar que se les vea la piel uniforme que les mejore la apariencia de la piel que les dé una luminosidad bonita que atenúe ciertas manchas que disimule poros en el momento instantáneamente y que les dure ocho horas a más esta es tu base pieles grasas ya les dije tienen que sellarla con un poquito de polvo y retocar durante el día pieles secas les va a encantar esta base porque ni siquiera van a tener que poner polvo y no van a tener que retocar pieles mixtas obviamente también así que es una base para todo el mundo de baja cobertura como les digo algo para que se les vea súper natural y fotografía a pesar de que tiene bloqueador 20 la base fotografía maravillosamente bien el tip que les voy a dar chicas es que no usen primer y tampoco se hidraten mucho la piel antes ok y si quieren ponerse un bloqueador si pónganse un bloqueador de repente de 50 o 100 si quieren incrementar la protección solar porque solamente tiene 20 pero no pongan más mientras menos productos pongan en su piel esta base les va a durar más y se va a ver mucho más natural listo chicas y chicos espero les haya gustado el vídeo no dejen de seguirme en mi canal dándole clic a ese botón rojo que dice suscribirse y también dándole clic a esa campanita para que luego youtube siempre les mande las notificaciones de que subido un vídeo nuevo chicas les mando un beso enorme las adoro y nos vemos hasta la próxima chau